This is the industry, I am in the industry, you are in the industry, we are in the industry, this is the industry, I am in the... Hey que onda pelones, como estan? Yo soy el primo azul y bueno espero que estén muy bien. En esta ocasión les tengo un video que han estado esperando bastante y me lo han estado pidiendo muchísimo y es sobre los juegos gratuitos de abril para Playstation Plus. Como todos saben, un nuevo mes se acerca y si eres suscriptor de Playstation Plus, sabes lo que esto significa. El día de hoy y a pocos días de que se concluya lo que es el mes de marzo, Sony ha dado a conocer el listado de juegos gratuitos que estará dando durante el mes de abril a todos los miembros de Playstation Plus, así que te comparto lo que es el listado el cual obviamente es para este próximo mes, ok? De nueva cuenta, serán 6 títulos los que Sony brindará a sus suscriptores, dos para cada una de sus plataformas. Del lado de Playstation 4, los usuarios podrán descargar el terrorífico título llamado Zombie de Ubisoft o el entretenido juego de disparos con elementos de RPG de The Star. Junto a estos también se distribuirán para Playstation 3, estos juegos serían Iron Live y The Savage Moon. Y también para Playstation Vita, los títulos serían Tsuchimi y A Virus Name Time. Así que bueno chicos, espero que les haya gustado muchísimo este pequeño video, espero que me puedan dejar un comentario aquí en la parte de abajo diciéndome qué es lo que piensan acerca de los juegos de Playstation Plus de este próximo mes de abril, así que bueno, ya saben, compartan lo que es el video y denle un pequeño like esto me ayuda y me motiva muchísimo a seguir buscando noticias para todos ustedes pero bueno, espero que se puedan suscribir a las redes sociales y al canal para más videos los da el pinche pelón, nos vemos en la próxima, voy!